Muy buenos días. El informe semanal de mercado es traído para ustedes por Puente. En Paraguay, esta semana se conocerá la inflación de mayo, para lo cual se prevé un incremento de 0,6% mensual. Vale destacar que las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central sostienen que las expectativas inflacionarias se mantienen en torno al objetivo del 4% anual. En el ámbito internacional, el escenario de aterrizaje suave previsto para este año en Estados Unidos comenzaría a reflejarse tras datos de actividad desacelerándose al 1,3% de crecimiento anualizado en el primer trimestre del año. Por su parte, el índice de precios de gasto en consumo personal de abril resultó en línea con las expectativas al anotar 2,8% interanual en la medición sin alimentos ni combustibles, referencia preferida de inflación para decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Dado que la expectativa del consenso de analistas es que la Fed, ante este escenario económico, recorte en una ocasión la tasa de referencia a finales de año, dejándola en torno al 5,25%. Se mantiene el escenario de tasas altas por más tiempo. Siguiendo la línea anterior, se pueden esperar rendimientos elevados y más atractivos para los bonos de excelente calidad crediticia en general por más tiempo, siendo el tramo corto el más atractivo para inversores conservadores. Toda la información semanal de mercado está aquí. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com.pi